Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a padecer, pude comprender que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Tú eres mi vida y mi sufrir, tan solo vivo para ti Y por ti Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a padecer Y aprendiendo a padecer Pude comprender Que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Quieras mi vida y mi sufrir Tan solo vivo para ti Y por ti La banda estrella Te ve con Juan Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Solo por ti quiero vivir ¡Gracias! ¡Gracias!